Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video después de mucho tiempo. No sé cuánto ha pasado que subí mi último video, pero la verdad he estado súper ocupada con escuela, trabajo, proyectos, con mi marca, con todo eso. Entonces no he podido subir video. Bueno, no me he dado como que yo el tiempo de grabar un video y subir. He querido grabar varios vlogs, pero la verdad mis días no son lo máximo. Pero ayer estaba platicando con mis papás y mi papá me dijo que tu día es aburrido porque tú lo haces aburrido. Entonces vamos a meter cosas que hacer para voltear los días y que no se hagan tan aburridos. Les quiero platicar como que lo que he estado haciendo estos días. Hoy, bueno ahorita son las 9, 4 de la mañana. Hoy es miércoles 22 de julio y hoy tengo una entrevista a las 12. Entonces, pues ya me maquillé. Va a hacer una entrevista vía Zoom. Entonces me voy a planchar el pelo y me voy a poner pues un outfit diferente a este. Pero aún no sé cómo voy a poner. Pero sí, ese va a ser como que la mañana. Y bueno, algo que he estado haciendo mucho es coser. Entonces me la he pasado cosiendo ayer. Cosí 4 cosas. Entonces eso es lo que he estado haciendo. Y el viernes, cumpleaños mi novio. Entonces pues voy a armarle como que algo padre. Como que una mini cosita, mini fiesta. Ya tengo su regalo, no lo he terminado de envolver. O sea, ya está como que envuelto ahí. Pero me falta ponerlo en una caja. Ya a la mitad de su regalo ya está en una caja. Me falta otra caja. Y pues ya. Entonces va a venir mañana. Y pues vamos a hacer como que una mini fiesta de que él y yo. Vamos a ver de pelis el viernes, que es su cumpleaños. Pero con un proyecto afuera. Y así, o sea, va a ser como que una mini fiestita. Pero sí, eso es lo que he estado haciendo. Es lo que he estado planeando. Y aquí ya tengo toda la ropa de lo que he cosido. Con bocetos de la marca. Estoy súper, súper emocionada. Al ratito les cuento como que más de la marca. Que cuando la lancé otra vez. Haz de cuenta que yo la tenía como una manera de que con proveedores y así. Y cuando la volví a lanzar como con ropa ya hecha por mí. Hice un vlog de eso. Y nunca lo subí porque la verdad se me hizo muy aburrido. Pero bueno, ahorita les cuento más acerca de eso. Pero sí, ahorita también estoy trabajando. Y pues ya. Ok, este es mi outfit de ahorita. Es como que mi outfit temporal. Traigo esta blusita con este tulle con perlitas. Y pues unos jeans. Pero a las 12 tengo una entrevista. Entonces me quiero cambiar para eso. Para como que un outfit más fashion. Y pues ya. Ahorita en un ratito me voy a peinar. Y oigan, este cuarto nunca lo he enseñado de que aquí en el canal. Pero en Instagram sí lo he enseñado. Lo enseñé cuando lo arreglé. E incluso hice un TikTok de que arreglándolo. Pero les juro que nunca puede estar ordenado. Porque de verdad no sube demasiadas cosas. De que patrones, telas y demás. Entonces siempre está como que todo desordenado. Todo por ningún lado. Pero sí, ahorita tengo que arreglarlo. Bueno, estaba tratando de arreglarlo. Pero como hago nuevas cosas. Saco nuevas telas y nuevos patrones. Y así entonces. Así es como se ve. Así es como se ve. Ya me cambié para la entrevista. Bueno, básicamente esto es lo que se va a ver en la entrevista. Pero les voy a enseñar mi outfit como quiera. Es este de acá. Este vestido es de Bereshka. Pero yo lo compré en una página de segunda mano. En Facebook. Este está súper súper cool. Ahorita bueno, traigo Colox. Ahora sí me va a quedar. Y pues me puse una cebollita. Me puse estos aretes. Y ahorita nada más me voy a poner un labial. Y me gustó mucho como que. El cómo se ve. Está súper súper cool. No sé, me gustó mucho. Y me gustó mucho este print. Se me hace así como que. No sé. Siempre me ha gustado como el print de cebra. Y pues ya. Este va a ser mi outfit de hoy. Bueno, no de hoy. De el ratito. Y pues como les digo. Nada más se va a ver. Hace cuenta que. Esto. Más o menos. Entonces pues está súper cool. Y pues ya. Terminé la entrevista. La entrevista acabó hace como unos 20 minutos. Más o menos. Este. Y. Me regresé a este outfit. Al outfit que traía al principio. Ahorita se los enseño mejor. Porque creo que en el otro espejo no se veía tan bien. Porque Alex. Mi novio cumple años el viernes. Y vamos a tener como que una cenita. Así como para festejarlo. Y ese vestido me gustó mucho. Para usarlo ese día. Entonces por eso me lo quité. Para como que no usarlo tanto. Y poderlo usar el viernes. Pero bueno. Este es mi outfit de ahorita. Que es esta blusa. Este es de. Me gustan mucho las mangas. Son como el protagonista de la blusa. Y el colorcito está muy en tendencia ahorita. Y pues estos jeans rotos. Y así. Y pues traigo como que el mismo peinado. Los mismos accesorios. El mismo make up. Y al rato tengo que. Bueno no tengo. Quiero grabar. Quiero tomar unas fotos. De. Esta bandita. Esta bandita la acabo de hacer. La hice ayer. Es una bandita por el pelo. Y esta va a ir para un title. Entonces quiero tomarle foto. Fuesta. Entonces al rato vamos a hacer eso. Cuando baje un poquito el sol. Porque ahorita está muy fuerte. Y pues tengo así como que pensado. Déjenme les enseño. Como que en esa esquina. Con esas. Esas sombras. Así. Siento que ahí se vería muy cool. Poner una silla. Y sentada. O de este. Es que este lado. Como que le da mucha sombra. Y no hay tantas sombras. De. De plantas. Y ahí siento que estaría padre. Entonces me voy a esperar. A que sea. Más. Tarde. Y que baje un poquito más el sol. Para tomar esas fotos. Estoy cosiendo una falda. Para un title. Que es parte de un set. Últimamente. Como que ya le estoy agarrando. Mucho la práctica. Entonces. Coso mucho más rápido. Ayer cosí dos vestidos. Un pantalón. Bueno. Como un leggings. Este. Un short. Que no acabé. Y una bandita para el cabello. El short no lo acabé. Porque no quise. Porque me lo probaba. Y dije. Bueno. Pues mañana no me lo pruebo. Mañana no lo acabo. Este. Bueno. Ahorita voy a coser esta falda. Ahorita le cosí el zipper. Entonces. Ya nada más me falta unir la parte de frente. Con. Pues la parte de atrás. Que es la que trae el zipper. Que es en la que he estado trabajando ahorita. Y pues así. Estoy súper súper emocionada. La verdad. Coser. Me gusta mucho. Y se ha vuelto una. Parte. De mi rutina. Como que muy importante. Coser. 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 Ya es mucho más tarde Ahorita son las Cuatro y media Y bueno ya salí de trabajar Y ya acabé la blusa Hice también la falda que va como que en conjunto Con esa blusa Déjenme se las enseño, la voy a extender aquí a la mesa y se las voy a enseñar Y a las cinco tengo un curso Para hacer brasiers Y a las ocho tengo clase de la escuela Entonces Pues sí, ese va a ser como que el resto de mi día Pero si ahorita les quiero enseñar La falda con su top Ya terminado, aún no me lo he probado No sé la verdad como se ve Pero sí Así es como se ve el top Haz de cuenta que es de esos que puedes usar Amarrado de enfrente, amarrado de atrás, cruzado De diferentes maneras, entonces está así como que largo Entonces por eso lo acomodé así Y la falda es así Tiene sus pinzas, es una falda midi Entonces queda un poquito más abajo de la rodilla Entonces está medio larga Y pues ya, y estoy muy feliz con como ya estoy poniendo los zippers Me quedan muchísimo mejor Este zipper pues es un color crema Porque no tengo zippers de este color Y como nada más es como para mí, para práctica Y pues yo la verdad sí lo usaría con este zipper así de ese color Por mí no hay ningún problema Pues así lo hice Pero pues para piezas de Untitled Sí estaría utilizando zippers del color de la tela como tal Pero sí, estoy súper feliz con cómo quedó Con cómo se ve Como les digo, no me lo pruebo Pero me gustó muchísimo el resultado Y pues si me queda grande Nada más sería como que ir recortando Para hacerlo un poquito más chiquito El top sí me queda porque este sí me lo probé antes O sea, me lo probé con la tela antes de coserla Para ver cuánto le iba a faltar O si le iba a sobrar o así Pero la falda no me la he probado Pero me gustó muchísimo cómo se ve así tal cual O sea, me gustó el resultado Ya nada más es de probarla y ver cómo se ve puesta